Yo nací para morir Por eso la vida hay que hacerla rendir Si un día me muero no quiero tristeza Con el coque quiero se acuerden de mí Yo en mi vida fui muy parrandero Fui pistolero valiente a morir Tuve tropiezos, tuve la culpa Lo único que quise fue sobresalir Primero te mato antes que me mate La ley del sicario siempre entrevenir Así es el destino por este camino Así es el negocio, no pude salir Toquenme plebes la clave privada Y que toque la banda Quiero disfrutar Ande cuñado, échale a la tuba Todos mis pasajes hay que recordar Música Pariente fue amigo de los amigos A los enemigos tuve que tumbar Como me acuerdo del mexicano Compadre de mi alma Te voy a extrañar Música Y estos pasajes que en mi vida fueron aquí Se los dejo a su porvenir Música Hijos aquí está el consejo No siga mi ejemplo Música Y esposa querida que seas muy feliz Música Música